Cuando Umar, el segundo califa que sucedió al profeta Muhammad, la paz sea con él, visitó Jerusalén, se encontraba en una de las iglesias más grandes de la ciudad cuando llegó la hora del rezo. En aquel momento, el obispo le propuso ofrecer allí la oración. El califa Umar respondió, No, pues es probable que de rezar hoy aquí, mi seguidor es anexión en esta iglesia cuando yo me haya ido, entonces no podré proteger vuestros derechos. Cuando el califato se asienta sobre las bases de la justicia, la consideración de los derechos de los demás y la búsqueda de la paz mundial, tal y como ha sido definida en el santo Corán y explicado por el propio profeta, entonces tiene la habilidad de actuar como una gran fuerza de bondad en el mundo. Una de las cosas que más me ha gustado de la conferencia de la paz de la comunidad Ahmadiyya del Islam es haber escuchado a su santidad. Le he visto lleno de inspiración. Pienso que esta noche su mensaje ha sido más importante que nunca. Me ha conmovido la forma en que ha hablado sobre la amenaza del Estado Islámico en Irak y Siria, y cómo ha demostrado que todo ello no tiene nada que ver con la fe del Islam. Creo que ha sido sumamente convincente. El discurso de su santidad ha sido muy potente. Ha hablado de todas las reivindicaciones realizadas por grupos como el Estado Islámico y las ha demolido con lo que el sagrado Corán realmente dice. Creo que ha ayudado a muchas de las personas sentadas hoy en la sala a entender lo que en verdad es Islam y que su núcleo es este mensaje de paz. Pensé que su santidad es increíble, porque todas las cosas que iba diciendo iban pasando por mi mente y podía relacionarlas con lo que decía. No entiendo por qué, pero me ha parecido muy emocionante. Realmente me ha encantado venir. No puedo decir más que eso. Es conocido por los líderes mundiales, por sus esfuerzos humanitarios y su misión por la paz, resumidos en su eslogan Amor para todos, odio para nadie. Ha viajado por todo el mundo para llevar el mensaje de paz y para recordar a todos el respeto hacia los derechos humanos de los demás. Durante estos viajes, su santidad se ha reunido con todos los líderes mundiales, desde el lejano oriente hasta Europa, desde Norteamérica hasta África, para tratar los problemas sociales, económicos y políticos a los que se enfrenta el mundo hoy y cómo crear paz y justicia en el mundo. También se ha reunido con líderes religiosos para compartir valores comunes e ideas universales de todas las religiones y culturas, con miras a mejorar los valores morales de la humanidad y crear una atmósfera de amor y afecto. Se trata ya de jóvenes o ancianos. Escucha con compasión a todas las personas, indistintamente de su raza, color o religión. Ha iniciado personalmente proyectos y programas sociales para aliviar la pobreza y el sufrimiento humano. No solo se preocupa por el bienestar y el estado moral de los miembros de la comunidad Ahmadiyya, sino que se preocupa por el sufrimiento humano a gran escala. Con su santidad, el eslogan amor para todos, odio para nadie, realmente se convierte en una realidad. Soy testigo de que su santidad está llevando a cabo una yihad, una yihad de amor, oponiéndose a la yihad de la espada con la yihad de la pluma y del amor en sí mismo. Es un honor darle la bienvenida a su santidad, cuyo liderazgo le ha convertido en una figura de prominencia global. Usted se ha convertido en guía para millones de musulmanes en todo el mundo. Su santidad es, sin duda alguna, el reflejo de las bendiciones que ha traído a este Capitolio. Quiero expresar mi gratitud por el privilegio de estar aquí, frente a su santidad. Para esta asamblea también es un honor que esté aquí. Ha conseguido reunir al Senado y al Parlamento hoy. Deberíamos tenerle aquí más a menudo. Estamos muy agradecidos. Me gustaría rendir un tributo adicional al trabajo que la comunidad Ahmadiyya está realizando para mejorar la calidad de vida en África. Y particularmente, la calidad de la educación. Estaba reflexionando sobre la oportunidad que tuve de aprender más, sobre el servicio que ofrece. Y en concreto sobre vuestra contribución al pueblo de Ghana, a finales de los años 70 y principios de los 80. Y me recordó algo extraordinario que sucedió aquí, en este estado hace algunos años, en Death Valley. Puede que lo recordéis. El invierno de 2004. Había 20 centímetros de lluvia que cayeron sobre Death Valley. Unos meses más tarde, en la primavera de 2005, el valle entero estaba cubierto de flores. Y esto fue un recordatorio de que Death Valley no estaba muerto, sino latente. Estaba esperando a que se sembraran las semillas de oportunidad. Cuando reflexiono su santidad sobre el maravilloso trabajo que habéis realizado en Ghana, particularmente en relación a vuestro compromiso agrícola, llevando trigo a los habitantes de Ghana, algo que nunca se ha hecho en la historia de ese país, sembrasteis las semillas de la oportunidad y es un recordatorio para todos al tratar con los problemas de ignorancia, pobreza y enfermedades a las cuales habéis dedicado vuestra vida, que cuando se generan las condiciones propicias, el éxito es irreversible, es inevitable, el éxito sencillamente encontrará su camino. De todos los eventos a los que vaya, rara vez volverá a haber entregada la llave de oro, pero hoy se la haremos entrega a su santidad. He presenciado en cuatro ocasiones la entrega de la llave de oro en mis 12 años de concejal. Se trata en verdad de un honor especial reservado únicamente para nuestros invitados más especiales. Esta mano ha estrechado la mano de su santidad. Realmente me ha conmovido. Hoy este hombre, Mirza Masrur Ahmad, líder de la comunidad Ahmadía del Islam, es el califa del Islam. Sus seguidores, que ya se cuentan entre las decenas de millones, se reparten en más de 200 países del mundo, convirtiéndole en el líder del grupo musulmán más grande del mundo, que sigue a un único imán. El califa, quien ha hablado en el Capitolio, el Parlamento Británico, el Parlamento Europeo, y se ha entrevistado con docenas de líderes mundiales, ha sido reconocido como el defensor de la paz por muchos líderes políticos de todo el mundo. En esto estamos aliados con su santidad, un valiente defensor de la libertad religiosa y la paz. Aplaudimos especialmente al califa, por denunciar a quienes desvirtúan la religión, al usarla como justificación para la violencia, pues indistintamente a cómo definamos a Dios, es incorrecto asesinar en su nombre. Hoy, cuando nosotros, el Ahamdiyya Muslim Jemaat, levantamos el plato de amor a todos y a nadie, como un modo de establecer la paz global, lo hacemos directamente en el cumplimiento de las enseñanzas del Corán, y en el practicación del Espíritu del Espíritu, la paz y la bendición de Dios. La paz y la bendición de Dios. Para que no se desvirtúen de dolor y dolor, el sufrimiento de los que nos enfrentamos hoy, nosotros debemos adoptar el propio justicia y la igualdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.